... Muy buenas señoras y señores, diputados generales por el Partido Socialista Alfonso Martínez Baños, que lo tengo aquí esta tarde. Alfonso, muy buenas. Hola amigo, buenas tardes. Yo no sé si decirte feliz año nuevo, no te veo desde el año pasado, no te puedo... Bueno, siempre un buen momento para felicitar. Siempre te sigo ahí en las redes sociales y todo esto, no solamente a ti, sino a todos los políticos y demás. Oye, empezamos por las buenas noticias o por esto. Como tú prefieras. Yo leía hace unos días una buena noticia que es la bajada del paro. ¿Bajada del paro? Después venía otra que parece ser que el paro no bajó tanto como se esperaba. Esto a qué se debe, a las políticas que ha hecho el Partido Socialista y que está haciendo el Partido Socialista, porque también se dice que la buena gestión del delegado del gobierno nuevo en la región influye bastante en sus decisiones. El tema del paro o del empleo en general, Bartolo es un tema muy complejo y en una economía tan globalizada como la que tenemos ahora mismo en el mundo, depende mucho de factores exógenos. Es decir, de factores que se toman incluso fuera de España. Y me estoy refiriendo a todo lo que tiene que ver con el comercio mundial y sobre todo a las medidas que está tomando el Banco Central Europeo. En los tipos de interés, en los préstamos a los gobiernos para que mantenga liquidez, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿influyen las medidas que están tomando los gobiernos nacionales y los gobiernos autonómicos? Pues, hombre, en algo influye, no lo vamos a negar. Pero lo fundamental, como te he dicho antes, son factores externos. Y mientras la economía del mundo vaya bien, pues a España y a la región le irá bien. Y lo que deseamos todos es que esa economía del mundo, que parece ser que se está empezando a frenar, pues sea solo un bache y remonte, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los aranceles, las guerras comerciales que está manteniendo Estados Unidos, fundamentalmente con Asia y principalmente con China. Todo esto es la incertidumbre que se está generando y que ha hecho que se frene la economía. Y bueno, a pesar de eso, parece ser que todos los analistas dicen que España va a seguir creciendo a un ritmo que está en torno al 2% del PIB. Y la región también va a seguir creciendo un poco, incluso por encima de España. Y esto es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Que eso sea así porque el crecimiento siempre trae empleo. Oye, que a mí me llama la atención una cosa. Yo cuando veo, creo, no he tenido la oportunidad de hablar con el presidente de la comunidad todavía, señor López Mil. No tengo el gusto de conocerlo personalmente. Bueno, digo que cuando lo oigo decir que Murcia es una región donde se van a bajar los impuestos, donde va a crecer más y de pronto dice, hombre, el gobierno solicita al gobierno central mil millones de euros de la famosa memoria histórica. No sé, ¿qué piensa el Partido Socialista? No, 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 no te rías. Esto lo ha dicho el señor López Mila y lo dice el Partido Popular. Es que nos quieren llevar a un debate erróneo. Ahora hablaremos del debate de esta mañana. Nos quieren llevar a un debate erróneo con si hay que subir los impuestos, bajar los impuestos. Es que ese no es el debate. El debate no es ese. ¿Cuál es el debate? El presidente lo que ignora es que los impuestos son un instrumento para mantener el estado del bienestar, para garantizar la igualdad de oportunidades, para garantizar la justicia social. Entonces no se trata de subir o bajar los impuestos. Lo que se trata es de que haya un sistema, una fiscalidad que permita que todos paguemos en función de nuestros beneficios, de nuestra riqueza y que lo que pagamos en concepto de impuestos se redistribuya para garantizar esa justicia social. Ese es el debate. El debate no es si hay que subir o que bajar impuestos. El debate es cómo tenemos una fiscalidad que sea justa para cumplir la función que tienen los impuestos. Que te repito, es redistribuir la riqueza. Ya, pero si el Partido Popular dice que cada murciano es igual que el resto de España, en eso lleva razón. En eso lleva razón. Es que este es otro debate. Pero yo te digo, Alfonso, porque hace unos días estuve en la risaca, ¿no? Bueno, por motivos personales y demás, de un familiar, y tuve la oportunidad de hablar con profesionales de la risaca y se quejaban de la falta, de la falta de medios para trabajar decentemente. Digo, y ya me pensé, yo digo, esto, ostras, pues si le inflan a la sanidad parte de esos mil millones de euros. Ahora, si son para juelgas, no. Mira, es verdad que la región de Murcia, Valencia, Baleares, cuando se diseñó el nuevo sistema de financiación autonómico del año 2009, es verdad que estas comunidades han salido peor paradas. Es decir, que tenemos una infrafinanciación. Es decir, deberíamos de recibir más dinero del Estado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se recibe? El problema, ahí voy, ¿no? El problema es que para modificar el sistema de financiación autonómica, todas las comunidades tienen que estar de acuerdo. Y el problema es que ese sistema que se tendría que haber revisado el 1 de enero, a partir del 1 de enero del año 2014, del año 2014, han pasado ya cinco años y no se ha revisado. Ese es el problema, porque no hay acuerdo entre las comunidades autónomas. Claro, ahora, Fernando López Mira, el presidente de la comunidad autónoma, dice, es que el gobierno de España no quiere revisar el sistema de financiación autonómica, pero lo dice ahora. Pero es que esto está así desde el 1 de enero de 2014, porque no lo decía cuando gobernaba Rajoy. Nosotros lo que decimos es que efectivamente eso hay que revisarlo. Y le exigimos al gobierno de España y a todas las comunidades autónomas, de uno y otro signo, se pongan de acuerdo para revisarlo, porque efectivamente nosotros estamos recibiendo menos dinero del que nos corresponde. No tanto, no tanto, como dice el presidente de la comunidad autónoma, pero sí que es verdad que estamos recibiendo menos dinero y que ese dinero que tendríamos que recibir por más, serviría para mejorar la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y los servicios que recibimos los murcianos y las murcianas. Incluso con ese dinero que se recibe de menos, Totana también recibe menos, para infraestructuras, para AVE, para mejoras de línea de alta tensión, para la pastilla que hemos tenido aquí la visita de un ministro. Esa es otra historia, y es que dice la Constitución española, a la que tanto apelamos, cuando nos interesa, pero cuando no nos interesa la aparcamos, dice la Constitución española en uno de sus artículos que los ayuntamientos se tienen que financiar participando en los tributos del Estado, es decir, los impuestos que recauda el Estado, y también participando en los tributos de las comunidades autónomas, los tributos que recaudan las comunidades autónomas. Pues fíjate, todas las comunidades autónomas, todas, tienen un sistema establecido por ley para la financiación de los ayuntamientos, todas, excepto dos, Murcia y Castilla-La Mancha. Es sorprendente que el presidente de la comunidad, el Partido Popular, esté reivindicando ante el Gobierno de España una mejor financiación para la autonomía de Murcia, que nosotros compartimos y defendemos, pero que no sea capaz de hacer lo propio, aquí en la región de Murcia, con los 45 ayuntamientos de la región de Murcia. ¿Qué pasa o qué está pasando? Pues que efectivamente los 45 ayuntamientos, entre ellos Totana, están muy mal financiados por la comunidad autónoma y las consecuencias de esa mala financiación por parte de la comunidad autónoma las sufrimos todos los totaneros y totaneras. En mil cuestiones, ¿no? Es decir, si el ayuntamiento recibiera lo que le corresponde o lo que le correspondería por ese sistema de financiación autonómica hacia los ayuntamientos, posiblemente la situación de penuria que tiene el ayuntamiento en estos momentos sería mayoable. Oye, que hemos visto que desde la comunidad también habéis hablado de vamos a sellar tantos pozos ilegales que están abiertos, parece ser que la regeneración del mar menor, el color de las aguas ya va haciendo. ¿Esto es verdad? ¿O estas noticias que vemos según se lanzan, según el partido que interese? No, vamos, vamos, todos los ayuntamientos y también la Asamblea Regional, a raíz de lo que ha pasado con el chico este, la desgracia este del accidente del pozo, pues se han puesto las pilas, porque es verdad que hay muchos pozos distribuidos por toda España que se hacen y luego se abandonan y que son un riesgo, ¿no? Entonces, pues lógicamente lo que han hecho es tomar medidas o se están tomando medidas para que efectivamente esos pozos se sellen y que la desgracia de este niño haya servido para evitar otras futuras desgracias. Oye, ¿en qué estén metidos ahora en la Asamblea? Porque, claro, digo, ya estarán ya pensando más en el, ¿cómo es? En el 14 A, bueno, en el 14 de abril, no, no creo que haya elecciones. No, la Asamblea sigue con su trabajo cotidiano, hay comisiones prácticamente todos los días y hay pleno todos los jueves, mañana concretamente hay pleno. Seguimos haciendo nuestro trabajo, que es el trabajo de impulsar la acción del gobierno, legislar, hacer leyes, mañana concretamente van dos leyes al debate del pleno y, por supuesto, también controlar la acción del gobierno. Por tanto, la Asamblea va a seguir funcionando con normalidad hasta que se convoquen las elecciones autonómicas, que será el día 1 de abril. ¿Qué es? ¿El PIN? Sí, ¿no? Digo, ¿tú también estás en el proceso? No, 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 es que no te lo he visto nunca ahí. Esto es el logo de la Agenda 2030. Agenda 2030. Agenda 2030. La Agenda 2030 es una agenda que aprobó en el año 2015, en septiembre de 2015, la ONU, las Naciones Unidas, y que marcaron 17 objetivos, que se han llamado 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y que lo que intentan es poner de acuerdo a todos los países del mundo para mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. Y, bueno, ahora mismo estamos en el proceso de que esa Agenda 2030 se expanda a todos los estados, a las comunidades autónomas, también a los municipios, para que esas medidas que hagan posible un mundo mejor, para que podamos dejarle a las generaciones futuras un mundo en condiciones, se pongan en marcha y en el año 2030, que por eso se llama 2030, esos objetivos se hayan cubierto. Ya. Oye, ¿eres amante o eres seguidor de las encuestas? Bueno, las encuestas reflejan lo que es un momento determinado, el sentimiento de los electores de un momento determinado, el valor de las encuestas fundamentalmente es la tendencia. ¿Y qué te parece la encuesta esta que se llama Electomanía, donde el Partido Popular se da ya por satisfecho con perder 10 escaños? No, no, en la Asamblea Regional se conforma con 13 porque va a subir el partido ciudadano. La encuesta de Electomanía, Bartolo, es una encuesta que no tiene ningún valor científico, ninguno, lo digo aquí, lo digo públicamente, es una encuesta que se hace con la estimación de otras encuestas y a través de internet y contesta quien quiere contestar, es decir, no hay una segmentación del público, es decir, no es científica, ¿no? La última encuesta científica que conocemos en la región, la que se hizo pública es la del barómetro de otoño del CEMOP, que es un órgano dependiente de la Universidad de Murcia, que se daba 16 diputados al Partido Popular, 13 al Partido Socialista, creo que era 8 a Ciudadanos, 5 a Podemos y 2 a Vox. Esto es la última que se ha hecho pública y hay otras que no se han hecho pública, nosotros conocemos una muy reciente, muy reciente, muy reciente, de hace muy pocos días del Partido Popular a nivel regional, que nos sitúa entre 10 y 11 diputados. Alfonso, si me lo permite, me voy un poco a los comerciales, a la publicidad, y ahora regreso contigo porque me gustaría saber tu opinión sobre la política de Totana y sobre todo también de lo que ha pasado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Muy bien. Ahora regresamos. No se me vaya. Bien, pues ya estamos aquí con Alfonso. Alfonso, te decía que me gustaría saber tu opinión de lo que ha pasado esta mañana en la carrera de San Jerónimo, y sobre todo también de cómo se vislumbra la política, eso que se ha dicho el día 26 de mayo, que va a haber las elecciones locales, municipales, regionales, y no sé qué más, porque no creo que se adelanta el 14 de abril. Bueno, estaremos todos en la procesión de La Palma. Respecto de lo primero, mi opinión es que esta mañana han ganado los frentistas de uno y otro lado, que han ganado los frentistas de uno y otro lado, es decir, la derecha y la ultraderecha y los independentistas son los que han ganado esta mañana, porque ellos son los que están buscando continuamente la confrontación y el enfrentamiento entre españoles, y ha perdido España. Esta es mi opinión de lo que ha pasado esta mañana, y la sustento en dos cuestiones básicas. Una, pues que el problema de Cataluña vuelve a encallar, y eso es una mala noticia. El problema de Cataluña, si alguien piensa que se va a resolver por la fuerza, eso es imposible. El problema de Cataluña se tiene que resolver dialogando, y la única manera de quitarle la razón a los independentistas es a través del diálogo y ganándole en las urnas, en las elecciones catalanas, es la única manera de resolver eso. El PSOE lo ha intentado, ha intentado diálogo, ha intentado llegar a acuerdos dentro del marco constitucional, es decir, que nadie siga engañando a nadie. El PSOE es el partido más constitucionalista de España, el más, quiero recordar que precisamente el Partido Popular no votó en su día a favor de la Constitución. El más constitucionalista de España es el Partido Socialista, el que más ha luchado por la unidad de España es el Partido Socialista, que tiene 140 años de historia. Entonces, que nadie venga a darnos lecciones de constitucionalistas y de patriotas, que nosotros somos los primeros que defendemos por encima de cualquier cosa la unidad de España. Y hemos intentado arreglar el problema de Cataluña, pero por un lado la derecha y la ultraderecha, y por otro lado los independentistas, no lo han permitido. Bueno, pues este problema... Sabemos que esto es muy raro, que vayan todos desde la mano, porque votaron a Pedro Sánchez... Bartolo, este problema ha encallado, ha encallado, y esto agrava la situación, porque si nos vamos a las estadísticas, vamos a poder comprobar que hace tan solo uno año había un 10 o un 12% de independentistas, y ahora están casi en el 50%, y conforme se vaya alargando el problema, van a ser más, por tanto el problema va a ser más grave y más difícil de resolver. Pero bueno, aquí parece que prevalecen, prevalecen tanto por la derecha como por los independentistas. Los intereses partidistas por encima de los intereses de España, ellos sabrán. Y en segundo lugar, te digo que esta mañana, quien ha perdido así España, porque el presupuesto que se pretendía aprobar es un presupuesto que revierte todos los recortes que hizo el Partido Popular durante sus siete años de gobierno. Revierte todos los recortes que afectan al estado del bienestar, afectan a la sanidad, afectan a la educación, afectan a las prestaciones sociales, afectan a las pensiones, afectan a todo, absolutamente a todo. Y eso, a eso, es a lo que esta mañana se ha votado en contra. Por eso, repito, esta mañana han ganado los frecistas y ha perdido España. Yo, hoy comiendo con unos amigos, ha salido la conversación, y se me ha ocurrido preguntar a mí, a cuatro que estábamos ahí en la mesa, y le he preguntado, digo, oye, cuando, con la ayuda de la gente de independencia de Cataluña y de Vasco y todo esto, Esquerra Republicana, el PDCAT y todo esto, llevaron a la Moncloa a Pedro Sánchez, si ahora le dan tía lo para atrás, es porque no le podían perdonar que el gobierno socialista volviera a tener otro éxito como tuvo Zapatero con la ETA y otra cosa. Desde el primer momento en que se desbancó, por llamarlo de una forma, al señor Rajoy, ya la derecha estaba pidiendo elecciones. Mira, Bartolo, es más sencillo. Bueno, la derecha estaba pidiendo elecciones porque ellos están en sus cosas. La derecha, el Casado, el Rivera, estas criaturas, unidos a la ultraderecha de vos, las criaturas, Rivera y Casado, unidos a la ultraderecha de vos, ellos están en sus cosas. Esto de España, esto para ellos, ellos lo que quieren es el poder, llegar al gobierno de la manera que sea y están en sus cosas. Ellos no se han preocupado mínimamente por resolver los problemas que tiene España. No me digan que están pensando en tirar los tancas de la calle. Yo no he dicho eso. Esto es lo que ellos están jugando. Si les preocupara mínimamente España, habrían hecho todo lo posible por resolver los problemas que tiene ahora mismo España y no están haciendo absolutamente nada. Todo lo contrario. Poniendo palicos en la rueda. Eso es lo que está haciendo la derecha. Y respecto de los independentistas, Bartolo, mira, los independentistas apoyaron la moción de censura que presentó Pedro Sánchez porque querían quitarse a Rajoy del medio. Porque ellos pensaban que con un gobierno del PSOE o del PSOE o de Pedro Sánchez les iba a ser más fácil conseguir sus objetivos. Eso es lo que pensaron. Ahora han comprobado que no es así. Han comprobado que, como te he dicho antes, nosotros no vamos a negociar ni hablar nada que esté fuera del marco de la Constitución española. Nada. A pesar de que el manifiesto este que leyeron el otro día en la Plaza de Colón dijera lo contrario. Nada. Lo hemos dicho por activa y por pasiva. Por mucho que mientan y sigan mintiendo, nosotros nunca vamos a negociar nada al margen de la Constitución. Por eso hoy, por eso hoy se han unido la derecha y se han unido los independentistas de Cataluña. Por eso se han unido. Porque cada uno con sus intereses lo que pretende es quitarse del medio al gobierno del PSOE cuando han comprobado que efectivamente no vamos a acceder a las peticiones que tiene tanto el PDK como Esquerra Republicana y otros independentistas catalanes. ¿Tú crees que va a haber elección anticipada? Hombre, tú no apuntas eso. Porque el señor Pedro Sánchez no puede decir si va a haber o no porque lo tendrá que decir en un consejo de ministros y cinco ministros están acompañando... Hombre, tendrá que firmar don Felipe VI. No confundamos. durante estos días y estamos refiriendo a tratar de aquí le da esa potestad al presidente del gobierno convocar elecciones. ¿Cuándo las va a convocar? Pues como tantas veces se ha dicho eso solo lo sabe él nadie más. Es decir todos los demás estaremos especulando diremos una fecha diremos otra pero es él el que tiene la potestad de hacerlo y él tomará la decisión supongo que lógicamente escuchado a quien tenga que escuchar y entendiendo que es lo mejor para España. ¿Tú crees que sería un error alargar más la situación? ¿Esto no sería un poco agonizar más? Yo creo que te lo pregunto como diputado. Creo que después de lo que ha pasado esta mañana alargar la legislatura es es un inconveniente ¿eh? Es un inconveniente porque ya está claro pues que no hay una mayoría parlamentaria suficiente para el trabajo cotidiano que hay que hacer en España y que tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Ahora, dicho esto ¿cuándo? Hay que ver el encaje hay que ver el encaje porque no podemos olvidar que tenemos elecciones autonómicas locales y europeas el 26 de mayo entonces hay que ver el encaje en fin para que todo sea posible supongo que eso es lo que están viendo yo creo que en este momento creo es una opinión mía el presidente del gobierno está más en esto ¿no? en ver cómo encaja esas elecciones generales dentro del contexto que tenemos para los próximos meses de elecciones locales autonómicas y europeas oye ¿y te han sorprendido los posibles candidatos a la alcaldía en Totana? que ya se están bueno yo solo conozco dos bueno tres mejor dicho bueno realmente dos no sé si Juanjo va a repetir por Izquierda Unida Juanjo Juan Pagán por el Partido Popular y Andrés García Cánovas por el PSOE no conozco ningún otro candidato José Antonio por la agrupación esta de Totana no sé qué perfecto mira esto es respetable y no cabe otra cosa que decir ¿no? cada partido cada agrupación electoral tiene la plena libertad para elegir a su candidato y los demás lo que tenemos que hacer es respetarlo ya y a ti no te picaba la curiosidad o el gusarillo ese es decir voy a intentar repetir para alcalde de mi pueblo o de momento no te toca yo no no yo te pregunto yo en el año 2007 cuando me dejé la política municipal dije que había pasado página que iniciaba otra etapa en mi vida y yo no soy de los que miran hacia atrás yo no soy de los que vuelven hacia atrás yo dejé aparcar la política municipal en el año 2007 dije que quería seguir en política pero en política regional y aquí estoy por supuesto no quiere decir esto que yo en todo lo que pueda ayudar a mis compañeros y compañeras en total lo voy a hacer y me voy a quitar la piel pero manteniéndome manteniéndome en la distancia ¿no? es decir yo no estoy en la política municipal y además tenemos un magnífico candidato que es Andrés García Cánovas que yo creo no creo no estoy seguro que está haciendo una magnífica labor al frente del Ayuntamiento de Totana no no tengo que recordaros no tengo que recordaros cuál es la situación económica del Ayuntamiento de Totana que se encontraron y y bueno por lo menos lo que sí han conseguido es estabilizar esa situación ¿no? y que hoy el Ayuntamiento de Totana empieza a ver la luz ha sido cuatro años muy difíciles muy 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 difíciles y y hay que agradecer al equipo de gobierno que hemos tenido de uno y otro color lógicamente yo he tenido más contacto con mis compañeros del Partido Socialista y sé que se han quitado la piel los seis concejales cada uno en su área por por empezar a ver la luz y que se abra un futuro una esperanza para para nuestro municipio en los próximos años ¿tú crees que a partir del día 27 de mayo va a haber eh grandes cambios o todo va a seguir igual como la canción de Julio Iglesias va a haber modificaciones pues claro se dice que si PP que si Ciudadanos que si el PSOE que se irrumpe la extrema derecha con con este grupo no recuerdo cómo se llama ahora eh no me acuerdo ahora mismo cómo se llama el grupo este ¿tú crees que va a cambiar algo la situación del patio político en la región? Bueno vamos en general y supongo que en total también vamos a hacer un panorama electoral mucho más fragmentado es decir hay más partidos el voto se ha dividido mucho más por tanto va a haber más representación en los ayuntamientos representación me refiero de partidos políticos también más representación de partidos políticos en la asamblea tú ten en cuenta que en la asamblea ahora somos cuatro grupos parlamentarios y se está hablando ya de seis ¿no? esta fragmentación pues obliga a dialogar más a acortar más a consensuar más a establecer pactos de gobernabilidad porque va a haber va a haber Bartolo ya te lo adelanto en la próxima legislatura va a haber pocos gobiernos locales con mayoría absoluta y desde luego el gobierno regional no va a estar con mayoría absoluta es decir como mínimo va a haber en el gobierno regional casi con toda seguridad dos partidos políticos al frente de los destinos de esta región ¿y cómo ves tú el futuro de la región como diputado? hombre yo soy optimista yo soy optimista por la razón que te iba a explicar estos 24 años que ahora termina han sido 24 años perdidos y no porque yo lo diga porque soy del PSOE sino porque uno coge todas las estadísticas comparativas con el resto de España y resulta que aquí en la región de Murcia tenemos las pensiones más bajas los salarios más bajos la renta familiar más baja mayores índices de precariedad más paro 8% de exclusión social con respecto a la media de España es decir estamos abajo del todo por tanto eso es significativo de que estos 24 años de gobierno no han valido para mucho no digo que no hayan valido para nada porque hombre estamos mejor que hace 24 años pero cuando nos comparamos con el resto cuando nos comparamos con el resto de España no hemos crecido y no hemos desarrollado tanto como otras comunidades autónomas y eso es debido a la acción del gobierno que hemos tenido pero dicho esto está todo por hacer la ventaja que tenemos en esta región es que está todo por hacer hay muchas cosas por hacer nuestra región tiene muchas potencialidades en materia de industria en materia de agricultura en materia de turismo y por tanto si hay gobiernos sensatos con visión de futuro con proyección con capacidad esta región le espera un futuro magnífico yo estoy completamente seguro de eso y estoy completamente seguro de que podemos ser una región puntera en España José Fonso como diría que así sea que estemos los murcianos a la cabeza y como despuntando como la salida del sol que nos ganan los baleares sobre las regiones de España bueno que muchísimas gracias hasta la próxima encantado y ya veremos a ver como como se encuentra el patio político cuando venga en otra ocasión por aquí me ha hecho gracia a mí eso de las 20-30 no sé por qué pero me ha hecho a mí gracias ya recordaba yo también el grupo político este boss bueno y a todos ustedes señores y señores que les dejo que prolifera van a salir más grupos políticos incluso en Areo lo que sale hasta Ciudadanos les cuento alguna vez queden con Dios no sé por qué no sé por qué